Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo hacer esta masa casera para estos cupcakes o magdalenas super esponjosas. Bueno, comencemos. Para esto vamos a necesitar 4 huevos, 275 gramos de azúcar, 200 mililitros de aceite, 100 mililitros de leche, 325 gramos de harina, una cucharada de polvo de hornear, un poco de vainilla, una ralladura de limón y una cucharadita de sal. Eso es todo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner los huevos en un bol con el azúcar. Ahí está. Y vamos a empezar a batir. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Y listo, ahora vamos a agarrar y vamos a agregar el aceite. Ahí está, vamos a poner esto por allá. La leche. Y otra vez vamos a empezar a batir. Y otra vez vamos a agregar la ralladura de limón. Esta es una opción, si vos querés agregar ralladura de naranja, está bien. Vamos a agregar la cucharadita de sal, la vainilla, un poco, ahí está. También vamos a agregar el polvo de hornear, una cucharada. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, vamos a poner un poquito más. Y vamos a ir agregando la harina de a poco. Ahí está, vamos a poner un poco más. Y ahora vamos a empezar a unir todo de afuera para adentro. Entonces, una vez que ya uniste todo, vamos a empezar a batir. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a sacar todo lo que nos queda en el costado o la parte de abajo. Y volvemos a batir. Y listo, así te tiene que quedar. Bueno, yo acá tengo estos moldes para cupcakes, que lo vamos a poner sobre la bandeja. Si no, se le van a abrir. Bueno, yo acá puse la mezcla en una manga para poder rellenarlos. Vamos a poner hasta la mitad. Bueno, ahora lo vamos a llevar al horno. a 180 grados por 25 minutos. Ya pasaron los 25 minutos, así que los vamos a retirar. Y los vamos a dejar enfriar. Bueno, acá ya están terminados. Miren qué lindos que se ven. Súper esponjosos. Miren, acá les muestro. Así me quedaron a mí, espero que lo intenten, porque es muy fácil de hacer. Entonces, si te gustó esta manera tan fácil de hacer esta masa para cupcakes o magdalenas, lo único que te voy a pedir es, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Así subo más videos. Gracias.